Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador tomó posesión de la presidencia de México y en su primer discurso arremetió contra la política neoliberal de los últimos 30 años a la que culpó de la grave crisis que atraviesa México en economía y seguridad. Ahora nosotros queremos convertir la honestidad y fraternidad en forma de vida y gobierno, dijo el presidente de México sin que esto signifique hacerlo con fines propagandísticos, agregó. AMLO destacó que la crisis del fracaso del modelo neoliberal que ha marcado el predominio de la más inmunda corrupción pública. Andrés Manuel López Obrador durante su primer discurso como presidente de México. Foto, cortesía, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes que es la causa principal de la desigualdad social, la inseguridad y la violencia. Lo que ha contribuido a los últimos números de migrantes mexicanos que ya suman 24 millones en Estados Unidos, dijo. López Obrador habló también de la caída de la protección del petróleo, el aumento desmedido en precios de gas, gasolina y electricidad, ocasionado con la reforma energética, refirió que otro saldo de la política neoliberal se reconoce en la compra de maíz. Somos la nación que más importa a este producto, expuso. Mencionó el deterioro del salario de los mexicanos pues son de los más bajos del mundo así como el alto índice de enfermos de diabetes en México. Destacó los lugares que actualmente tiene México en comparación con el resto de mundo en donde la violencia está en los primeros lugares. ¿Qué país ocupa el lugar 135 de países evaluados en corrupción? Refirió. Momento en que se le entrega la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Foto, el debate destacó que el poder político y económico se han alimentado mutuamente y que han sido tres décadas de concesionar el territorio, por lo que su objetivo como lo ha dicho es acabar con la corrupción y con la impunidad. López Obrador reiteró que en su gobierno no se va a perseguir a nadie pues no está dispuesto a contribuir al circo y la simulación, queremos regenerar de verdad la vida pública de México. Acotó y además advirtió que abrir expedientes solo serviría para buscar chivos expiatorios pero advirtió que de hacerlo empezaría desde los funcionarios de alto rango, empezar desde mero arriba y además no habría juzgados ni cárceles suficientes, afirmó el presidente, pues además el realizar una persecución significaría para México una fractura, un conflicto y confrontación. No es mi fuerte la venganza si bien no olvidó si soy partidario del perdón y la indulgencia refirió también que la justicia pueden castigar los errores del pasado pero evitar los delitos del porvenir. Pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo. Que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes a MLO se prepara para iniciar con su primer discurso presidencial. Foto, cortesía ante estas declaraciones la bancada panista interrumpió el discurso de MLO contando del 1 al 43 por los estudiantes de Ayotzinapa. Sin embargo el presidente López Obrador aclaró que para ese caso ya se constituye una comisión de la verdad para castigar los abusos de autoridad para los 43 desaparecidos de aquella escuela normal de Guerrero, que se castigue a los que resulten responsables pero que la presidencia se abstenga en contra de funcionarios públicos porque desde su punto de vista es más eficaz la condena a la política neoliberal y hacer todo lo que podamos para abolir el proceso neoliberal de quienes a fin de cuentas no dejan de ser menores antes una nación como la nuestra, aseveró. De cualquier manera el tabasqueño aclaró que la ciudadanía tendrá la última palabra. Por ello él enfatizó que ahora la corrupción será delito grave. Me comprometo a no robar ni a obtener bienes del erario público a MLO reitero que hará la reforma al artículo 108 para elimar los fueros empezando por el presidente. Un buen juez por la casa empieza foto, cortesía, el gobierno ya no será facilitador del saqueo, ya el gobierno no será un comité al servicio de una minoría rapaz. Representará a ricos y pobres creyentes y libres pensadores y a todos los mexicanos y mexicanos, aseguró. El presidente se comprometió a no incrementar impuestos ni de los combustibles más allá de la inflación. Además dijo que no endeudará más al país pues recordó que al término del gobierno de Vicente Fox la deuda pública era de 1,7 billones de pesos con Felipe Calderón de 5,2 billones. Fue cuando hubo más dinero por venta de combustibles, dijo e informó que actualmente son 10 billones de deuda por lo que para pagar el servicio de esa deuda se destinarán de él. Próximo presupuesto 800 mil millones de pesos, respecto a contratos suscritos de los gobiernos anteriores señaló que serán respetados y sobre la inversión de nacionales y extranjeros aseveró que estarán seguras. También defendió la creación de la Guardia Nacional pues aseguró que como jefe supremo de las Fuerzas Armadas jamás dará la orden para que estas corporaciones actúen para reprimir al pueblo por lo que aseveró que también será un tema abierto a que la gente opine en la consulta. López Obrador dijo que sabe que ahora hay muchas expectativas a su alrededor por parte de todos los ciudadanos y por ello aseguró que trabajará 16 horas diarias para dejar muy avanzada la cuarta transformación al término de su sexenio. En esta nota